Hace unos meses hice un video sobre la historia del Shiba Inu, y menciono a la criptomoneda Dogecoin, pero eventos recientes han hecho que este tema merezca su propio video, así que hoy hablaremos de Dogecoin. Bienvenidos a otra historia rando. Dogecoin comenzó como una broma en un tweet de Jackson Palmer, burlándose de la cantidad ridícula de criptomonedas que existen en el mercado, así que creó su logo y adquirió el dominio de Dogecoin.com. Momentos después, Jackson Palmer fue contactado por Billy Marcus, un ingeniero de software de IBM, y juntos hicieron de la broma una realidad. Basándose en Litecoin, nació Dogecoin el diciembre 6 del 2013. Debido al bajo valor y la ligereza con la que los creadores trataban a la criptomoneda, muchas personas usaron Dogecoin para poder introducirse al mundo de las criptomonedas, ya que es amigable para usuarios nuevos. En 2014, Dogecoin fue utilizada para patrocinar a un equipo de Jamaica en los Juegos Olímpicos de Invierno, también patrocinó a un auto en una carrera NASCAR y fue usada para donaciones en la crisis de agua en Kenia. Tal y como menciono en mi video sobre los Shiba Inus, el hecho de que la moneda fuera un meme hizo que se formara una comunidad alrededor de la moneda. Twitch comenzó a aceptar Dogecoin como método de pago y ahora podías usar Dogecoin para donar a streamers. Durante la burbuja de las criptomonedas del 2017, Dogecoin logró alcanzar un valor de alrededor de 0.017 dólares. Pero todo cambiaría en 2020, cuando gente en Reddit y TikTok inició un movimiento para llevar a la criptomoneda al valor de 1 dólar. A inicios del 2021, la moneda llegó a 5 centavos y posteriormente a 10 centavos de dólar. Elon Musk comenzó a usar Twitter para hablar de Dogecoin y cada que tuiteaba al respecto, el valor de la moneda subía. Esto generó discusión y obtuvo la atención de los medios de comunicación, lo cual hizo que el valor subiera aún más. Esto provocó un efecto en cadena. Pronto, influencers, celebridades e inversionistas como Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas y miembro del programa Shark Tank, invirtieran y hablaran sobre la moneda. Actualmente, varias marcas como Budweiser y Slim Jim usan Dogecoin con fines de publicidad, lo cual tiene un impacto positivo en el valor de la moneda. Al día de hoy, Dogecoin tiene un valor de 40 centavos de dólar. En cuanto al creador de Dogecoin, se dice que intercambió todas sus monedas por un Honda Civic y se retiró del ambiente de las criptomonedas antes de todo este boom. Así que, si tú crees que Dogecoin puede llegar a un dólar de valor, dale like a este video, y si no, igual dale like al video y suscríbanse para más historias random.